La noticia de los drones ha cambiado gente, esta es una actualización, han cambiado algunas cosas, me gustaría leer tu opinión, antes voy a regalar 5 de estos pilotos, lo ideal es que tengas al Hellburner, si no lo tienes no participes, no hay necesidad de participar. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente dejas tu idea y tu plataforma y tu opinión acerca de estos cambios, estos ganadores los escojo hoy mismo, en la noche los escojo, la noche Venezuela, medianoche por ahí los escojo, así que éxitos a los que quieran participar. Ok, fíjense, hay unos cambios oficiales, aquí está la noticia en inglés, aquí está la noticia que leí para decir, pero antes les voy a hacer una reflexión que hay que tomar en cuenta, si hoy en día el juego se siente sin los drones, más balanceado, más competitivo y yo en lo personal siento que la meta no es tan fuerte, la meta sigue siendo lo nuevo, lo fuerte, pero no es tan fuerte sin los drones, puedes destruir a la meta, el juego es más jugable, para mí en lo personal tendría que decir que los drones ha sido lo peor que le ha pasado al juego en tema de balance, lo acepto, los drones simplemente son una ventaja, mi preocupación cuál es, quizás ustedes son nuevos y no saben, pero ya los drones habían sido balanceados o habían sido cambiados antes y quedaron así de feos, así de ventajosos, ningún juego necesita una ventaja que le dé tanta ventaja a otra cosa como son los robot metas, entonces yo de verdad digo que este tema de los drones espero que no se convierta en algo peor, llamando la atención de la gente que gasta dinero, porque 80 puntos de defensa, ejemplo, en Nebula podías colocarle 160 puntos de defensa que era absurdo, 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 hoy en día puedes jugar con los titanes, ya los titanes vuelven a ser, sí o no, vuelven a ser importantes en el juego, entonces son cosas que te hacen reflexionar, ¿será que los drones en verdad nos conviene?, yo digo que no, más bien que nos den AU, que nos devuelvan todo eso de los drones en AU y ya, y ya, olvidémonos de los drones, pero bueno, hay un boicot, esta es la otra parte que les quiero compartir antes de la noticia, hay un boicot, no apoyo a nadie en particular, no sé quién está haciendo ese boicot, he visto mucha información, pero hay unos puntos que me parecen súper, súper lógicos, el problema de los drones son los escudos, simplemente eliminen los escudos, ese era un punto, el segundo punto, si ya ya gasté dinero comprando drones, o tengo drones ya al máximo, con los microchips T4, el juego debería de darme ese drone al máximo, ese, ese punto tiene mucha lógica, si tú ya compraste un drone en una oferta por 5 dólares, con todos los microchips maxiados, el juego debería darte ese mismo drone maxiado, me parece bastante, bastante lógico, sí, y el tercer punto es que ningún drone debería cambiar de nivel, si tú compraste por 5000 de AU un Nebula, el Nebula debería seguir siendo T4, así de sencillo, esos tres puntos que leí, me parecen que tienen mucha lógica, esto de la compensación debería de ser más justa con todo el mundo, porque yo siento que la compensación en sí es un cambio que está haciendo el juego, si yo quiero vender algo en mi cuenta, ya sea un arma, un robot, el juego me da una compensación de plata, yo estoy tomando la decisión de vender eso, pero en este caso, quien está tomando la decisión de hacer demasiados cambios que nadie está pidiendo, es el juego, entonces el juego debería ser mucho más justo con todo el mundo, esos tres puntos yo lo veo que tienen totalmente lógica, sí, razón, y se los comparto. Ahora, ¿qué pasó en las noticias oficiales? Van a eliminar el límite de los 5000, sí, ojo con esto, esto límite de los 5000 microchips, estos microchips es la nueva moneda de los drones, que el juego le puso el mismo nombre, porque sí, antes había un límite simplemente 5000 a lo máximo de monedas que ibas a recibir en esta compensación, fíjate, los microchips T1 te iban a dar 0.1 de la moneda nueva, los T2 te iban a dar 2, los T3 te iban a dar 20 monedas, y este T4 te iba a dar 100, sí, de las monedas nuevas, y había, aparte había un límite de máximo 5000 monedas que te ibas a poder obtener, sí, pero ya eliminaron ese límite, lo otro que han cambiado son que estos drones van a seguir siendo T4, aquí los tengo en inglés, para saber cuáles son, Glitter, Elvik, Armadillo, Apálisis, este, y este, sí, yo realmente estos últimos dos no los usaba, no los ocupaba, entonces mi pregunta es, ¿dónde están Nebula y Persephone? ¿Por qué los quieren cambiar? ¿Por qué afectar a los que invirtieron dinero y tiempo haciendo esto? Haciendo esto de los drones, comprándose un drone que costaba 5000 de AU, un drone Nebula, entonces, ¿por qué los quieren bajar de nivel? Yo eso no lo entiendo y no lo apoyo, yo lo que supongo es que va a venir un drone, que va a hacer lo mismo pero mejor, como siempre funciona en el juego, pero no apoyo esto, y lo dejo bastante claro, esto me parece bien, pero hace falta que metan a Nebula y a Persephone, ok, aparte de esto, van a dar esto que está acá, esta línea, pero ¿a quién se lo van a dar? A todos los que tengan nivel 27 en adelante, nivel 27 hacia arriba, 28, 29, 30, le van a dar 1000 monedas nuevas, totalmente gratis, le van a dar un token de esto, para subir de nivel, y un drone de estos, ahora, mi opinión aparte de esto, esto del límite, nos dicen acá que han eliminado el límite, está muy bien, pero esto beneficia mucho, a los que tienen demasiados microchips, muy bien nivelados, T3 y T4, yo diría que más que todos los que tienen microchips T4, yo ejemplo, dudo mucho llegar a esos 5000, en mi cuenta personal, entonces, me parece que eso está bien, pero lo que sí está súper mal, ojo, lo que sí está súper mal, es esto de que ahora, para maxear a un drone, vamos a tener que gastar uno de estos tokens, y por qué está mal, porque, por la lógica, no funcionaba así, y este cambio, simplemente, nos va a limitar, en tener un drone maxeado, y obviamente, va a haber ventaja, ventaja entre quien, si pueda comprar este token, tú me vas a decir, Pinceladas, este token lo puedes conseguir, en los marcadores, y es verdad, lo puedes conseguir, pero, ¿a qué costo? En estos días, intenté competir, por uno de estos tokens, y yo llegué a sentir, ojo, opinión personal, llegué a sentir, que esa otra persona, que competía, era un bot, porque yo decía, imposible, que se gaste, tantos cofres, del evento, para competir, por un token, MK3, porque, le sale más barato, comprar, una de estas ofertas, en 5 dólares, 6 dólares, que sale este token, o al menos, a mí me sale, a veces, esa oferta, yo dije, no le di sentido, yo llegué a tener, 35 mil, puntos, en ese marcador, y no pude ganar, no pude ganar, el token, este, este token, en este doguito, no lo pude, así que, sé que es bastante difícil, conseguirlo, y no le veo lógica, a que, en este cambio, de drones, no los vayan, a clavar, como que si, nosotros, estuviésemos, pidiendo eso, está mal, es injusto, y está mal, no tiene lógica, es injusto, y está mal, vuelvo y lo digo, es injusto, y está mal, y por qué está mal, porque ya, yo tenía un drone maxiado, y no le veo lógica, a que funcione, ahora, así, en lo personal, me parece que está mal, no sé tu opinión, ¿sí? y bueno, de verdad que, espero que el juego, por favor, meta al Nebula, al menos a uno, al Nebula, o al Persephone, en esta lista, de, otra vez, estén al nivel, T4, pero sí, me parece que es necesario, otra cosita, finalmente, todos los que tengan, más de 5 mil, en este, en este proceso, de compensación, todos los que sumen, más de 5 mil, también le van a dar, a este drone, ¿sí? no necesitamos, un juego, desbalanceado, necesitamos, un juego, balanceado, como está funcionando, hoy, si juegas mal, te destruyen, así de simple, así de simple, necesitamos, esta jugabilidad, que tenemos, se les quede gente, les envío, acá, mi energía positiva, y no se tomen, nada de esto, a mal, de estas noticias, esperemos que las cosas, funcionen para mejor, se les quiere, un abrazo psicológico, bye bye.